en New York, él es corresponsal internacional ahí en la Gran Manzana. Te damos la bienvenida a Proyecto Puente, estimado para que nos ayudes a actualizar y a comprender lo que está ocurriendo allá con el caso de Genaro García Luna. Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Estoy a tus órdenes. ¿Cuál es la última información del caso Genaro García Luna? Genaro García Luna, perdón, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Él lleva el juicio y hay grabaciones que lo pudieran imputar mucho más. Bueno, Luis, te comento que este presunto paquete de nuevas grabaciones, bueno, mira, se dio a conocer desde el 19 de agosto, varios medios lo dimos a conocer, pues fue un documento que enviaron desde Washington aquí al juez del caso, a Richard Donahue, perdón, al juez Brian Cogan, y bueno, este, se ha estado refriteando de una manera increíble en la prensa mexicana. Hace dos semanas lo sacó proceso, el mismo documento, como si fuera del día. El inicio de esta semana, bueno, pues fue un periódico de Sinaloa que volvió a sacar el mismo documento del 19 de agosto y que se dio a conocer de una manera global. Pero bueno, mira, eso ha servido, como tú lo dices, pues para ver en dónde estamos parados con el caso García Luna. Todas estas evidencias que se entregaron desde hace un poco ya más de un mes, se suman a otras que se entregaron el 5 de mayo, Luis. Entonces, descripción de evidencias, documentos, videos, fotografías relacionadas con incautaciones, todo esto, bueno, y a esta nueva acusación de reemplazo que los fiscales metieron contra García Luna a finales de julio y en la cual incluyeron a dos de sus tenientes, recordaremos a Ramón Chaparro y a también, bueno, a otro de sus tenientes que lo metieron ahí junto con esta nueva acusación y que finalmente pues es una manera de estar presionando a Genaro García Luna para que se declare culpable. La fiscalía no tiene ninguna intención de irse a un juicio. Esto lo sabe, lo siente, lo huele García Luna y ha estado retrasando ese momento. Esto él parece no importarle iniciar un juicio y, bueno, donde tendría mayores posibilidades de defenderse, pero también tendría muchas que perder, Luis, es impresionante, bueno, pues esta estrategia que él ha estado tratando de apelarse, de tratar de retrasar ese momento. Y bueno, sumémosle por último otro caso que se está llevando en paralelo aquí en la misma corte del este de Nueva York, el de Iván Reyes Arzate. Iván Reyes Arzate, que es uno de los personajes que trabajaron con García Luna, la policía federal, que tiene una nueva acusación acá en Brooklyn y que, bueno, la fiscalía lo ha estado presionando justamente para que declare contra el que fue su jefe y tratando de cerrar toda esta pinza de un caso que, bueno, tiene implicaciones internacionales por estar muy ligado a México, por estar muy ligado al expresidente Felipe Calderón. Mucha gente se pregunta si va a llegar hasta allá los tentáculos de la justicia norteamericana. Por lo pronto, bueno, pues esto es lo novedoso que hay en el caso de García Luna, estas grabaciones que tienen ya más de un mes que se enviaron y que, bueno, tendrían la aliciente y la diferencia que se enviaron desde Washington, Luis. No fueron grabaciones que se fueron presentadas aquí por los fiscales, las enviaron desde Washington porque Richard Donahue, este fiscal que estuvo a cargo del juicio del Chapo, bueno, él ya está trabajando ahorita en el equipo de Donald Trump, ya tenemos nuevo fiscal acá en Brooklyn, se llama Cetut Charm, y fue Donahue el que envió desde Washington estas grabaciones, no se sabe si son grabaciones intervenidas del cárcel de Sinaloa, como se ha dicho en algunos medios en México, no se sabe si son intervenciones telefónicas de llamadas que ha tenido desde la prisión Genaro García Luna, en fin, se sabe que son llamadas, se sabe que son registros financieros, pero hasta ahí, y bueno, todo esto se va a ir aclarando de cara a la audiencia que está programada para el 7 de octubre, esta nueva audiencia García Luna, donde ya podría declararse culpable o podría ser simplemente una nueva audiencia más que dé paso y que dé pues entrada a este todo este proceso, todo este largo proceso que hemos tenido de este oficial mexicano, Luis. ¿Cuándo sería la próxima audiencia? La próxima audiencia está programada para el 7 de octubre, el miércoles 7 de octubre, ya bueno, pues en escasas dos semanas, y bueno, pues ahí de nueva cuenta se va a, se le va a preguntar a García Luna si se sigue declarando no culpable, pues se le va a preguntar obviamente a su abogado, qué cosas han platicado con ellos, qué se puede, digamos, adelantar de esto, porque si no ya seguramente la fiscalía ya va a estar poniendo fecha para el inicio de un juicio. Como yo te lo digo, yo vengo siguiendo desde que trajeron a García Luna aquí a Estados Unidos y se ve un interés de la fiscalía de doblegarlo antes de ir a juicio, y bueno, pues son estrategias todas estas que hemos estado viendo, de que le han estado agregando cada vez más cargos, no la tiene muy fácil García Luna, es muy complicado para él en un juicio, digamos, que logre librar la justicia, sabemos que hay muchos testigos que van a poder venir a declarar en contra de él, por lo menos estamos hablando del mismo Rey Zambada, que fue el primero que lo señaló en el juicio del Chapo, también Sergio Villarreal el Grande, también la Barbie, bueno, aquí hay por lo menos cinco testigos protegidos que podrían venir a declarar contra García Luna, Luis, así es que, bueno, pues no la tiene fácil con estas pruebas que se han estado presentando, con estos decomisos que ya le, bueno, se los acusaron hacia su cargo, hacia su proceso, los decomisos realizados 2005-2007, con los cuales formaron esta nueva acusación que se ingresó, en fin, no la tiene fácil, y vamos a ver el 7 de octubre, a ver si él ya decide por fin declararse culpable, y entrar en este proceso de negociación con la fiscalía, y ahí, bueno, pues viene esta parte interesante. ¿A quién va a señalar en este caso García Luna? Pues todo mundo especula sobre gente que estaba arriba de él cuando era tanto secretario de Seguridad Pública como director de la AFI, Luis. ¿Cuántos cargos está él enfrentando, por ejemplo, Juan Alberto Vázquez? Para recordar, ¿no? Digo, el auditorio. En la acusación inicial tenía tres cargos, uno por mentir a la autoridad, y dos por narcotráfico, por proteger al cárter de Sinaloa para que permitieran, bueno, los envíos de narcotraficantes, y bueno, esos son dos o tres cargos que fueron en la acusación inicial, después hubo una acusación de reemplazo, y ahí son otros cuatro cargos, los mismos, ya por distribución y por permitir, por conspirar para que se introdujera droga a los Estados Unidos, o sea, ahorita ya son cuatro cargos de este nuevo, de esta nueva acusación de reemplazo ingresada a finales de julio, así es que, bueno, ahí ya viene con mayor claridad, como yo te decía anteriormente, los decomisos realizados, que están ligándose con depósitos bancarios a sus cuentas, con este enriquecimiento inexplicable que ya se está comprobando de García Luna, para esto, bueno, pues hay ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana a cargo de Santiago Nieto, ellos han enviado muchos documentos, están trabajando de la mano con la Fiscalía Norteamericana, y bueno, pues se han comprobado todas estas cosas que seguramente en un juicio van a salir, y es lo que yo te decía, bueno, pues no parece conveniente para García Luna irse a esta instancia del juicio y obviamente, pues declararse culpable y tratar de colaborar, también lo hace, bueno, pues ya por lo menos a merecedor a una pena, por lo menos de 10 años acá en Estados Unidos, pero en un juicio puede ser todavía mayor esa pena, Luis. Bien, entonces estaremos, ¿cuándo es la definitiva? El 7 de octubre es la siguiente audiencia, pero ¿ya cuándo se le dicta sentencia? Porque tiene, ¿desde cuándo para hacer una recapitulación? ¿Desde cuándo está García Luna detenido? Bueno, lo tuvieron en diciembre en Dallas, y lo trajeron acá a Nueva York a principios de año, el 2 de enero ya teníamos la primera audiencia, se celebró otra audiencia a finales de enero, otra en febrero, pero con todo esto la pandemia se fue retrasando todo esto. Entonces esto se puede prolongar por lo menos otros dos o tres meses más con nuevas audiencias, y bueno, esto hasta que no se defina realmente si se inicia un juicio, que bueno, ahí ya se tendrían que dar fechas de inicio de juicio, de selección de jurado, de todo este proceso, que en algunos casos se da muy pronto, y en otros cuando son casos muy complicados como este, bueno, pues que pueden tardar un poco más, Luis, pero esto puede irse hasta el 2021, tanto la declaración de culpabilidad de García Luna, como en su oposición, bueno, pues el inicio de un juicio, no lo sabemos, pero también es cierto que este 7 de octubre se van a aclarar muchas cosas en cuanto a lo que él piensa ya de lo que va a ser su defensa, o sea, seguramente ya va a haber alguna declaración, pues más clara sobre si se sigue considerando no culpable, porque es muy probable que entonces ya la fiscalía decida justamente iniciar el juicio, Luis. Bien, te agradezco mucho, Juan Alberto Vázquez de Milenio TV, de Milenio allá en Nueva York, responsable internacional, estaremos muy al pendiente, y muchas gracias, te contactamos y estamos en contacto, abrazo, buenos días. Claro que sí, Luis, muy buenos días a ti y también a tu auditorio. 7 de octubre, entonces, la siguiente audiencia de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Corte y vuelvo con más información, Citlaly Sierra, la senadora que aspira a dirigir Morena, estamos entrevistando a aspirantes a la dirigencia Morena, se robaron del Instituto para decomisar lo robado, que le voy a comentar toda una polémica que se ha hecho al respecto, robaron lo robado a nivel nacional, y el presidente pide, pide, pues casi, casi obediencia, dijo esta mañana en la mañanera, obediencia ciega, porque el que se fue, el abogado que presidía el Instituto para lo Robado, dijo, es que en la 4T quieren obediencia ciega, y no se puede. Toda una polémica al respecto de las fallas, serias fallas que encontraron ahí. También voy a...